Es el vehículo eléctrico con mayor respaldo en el país. Es miércoles de tecnología con Juan de Ávila. Únete al futuro eléctrico. Nueva Volt EUV presenta. Y le damos la bienvenida al nuevo patrocinador. ¿Cómo estás Juan de Ávila? Buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 25 de octubre de 2023. Quiero agradecer a Chevrolet de Grupo Félix. O sea Chevrolet del Zapata y Aeropuerto aquí en Culiacán. Porque están patrocinando mi sección con su vehículo eléctrico Volt. Ya lo probaste tú ¿no Juan? El Volt. Ya me di una vueltita. Está muy simpático. Y es el vehículo eléctrico con mayor respaldo en el país. O sea no es el único que se vende. Se venden muchos vehículos eléctricos de muchas marcas. Pero pues este es el único que está respaldado por más de 200 agencias. O sea lo compras en Culiacán y se te descompone o necesitas un servicio. En Mérida. Ahí te lo de. Y los de otras marcas. Pues creo que Tesla tiene 15 agencias en todo el país. Entonces no está tan fácil. ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas Juan? Definitivamente sí. Voy a hacer un análisis completo del vehículo por unos días. Y ya que esté listo el video aquí en tus micrófonos lo voy a lo voy a anunciar. Voy a hacer una crítica completa de pros y contras. Que es es lo para qué es. Porque luego la gente cree que un vehículo eléctrico. ¿Cómo te explico? Tiene ciertas, tiene muchas ventajas pero también tiene ciertas limitaciones. Claro. Este es el vehículo con mayor autonomía. Es decir, es el que tiene la batería que más te dura. Más te dura, ¿no? Pero los vehículos eléctricos ahorita en México están enfocados o te funcionan muy bien en temas de ciudad. O sea, ya sabes, el ama de casa que va y lleva a los niños a la escuela, luego se regresa, luego va por los niños y los lleva al fútbol y luego se regresa y luego va al súper y luego se regresa y va con las amigas y luego se regresa. O sea, personas que circulen cuando mucho, entre 300 y 400 kilómetros a la semana, que es bastante, un vehículo eléctrico prácticamente te garantiza que nunca te vas a quedar tirado. Pero si eres transportista y tienes que ir de aquí a Guadalajara dos veces a la semana, pues no, para eso no es, o sea, porque son más kilómetros. Todo eso lo vamos a estar viendo a detalle a lo largo de estas semanas porque sí está bien interesante. Las personas que me hacen el favor de tenerme en WhatsApp y en Instagram ya saben que tengo la pésima costumbre de ir grabando mientras manejo, pues van a ir conociendo el carro durante toda esta semana que entra, porque eso hago, aunque no está bien, pues eso hago. Oye, Juan, nos estaban comentando el otro día cuando estábamos presentando información de este vehículo eléctrico, lo recuerdo muy bien que nos preguntaban, ¿cuánta luz me va a gastar en mi casa? Y lo contestaron muy bien, son 200 pesos aproximadamente si lo pones a cargar, una carga son 200 pesos. ¿Cuánto te gastas de gasolina, Juan? Pues mi carro que tiene, es de tres cilindros, es chiquitito, le caben ya 700 pesos. Cuando lo compré le cabían 500, no sé si el tanque creció o la gasolina subió de precio. No hay gasolinazos, Juan. No hay gasolinazos, pero fíjate, yo creo que el tanque le ha de haber crecido, a lo mejor, así como a mí, como engordé yo, también engordó el tanque de mi carro. Bueno, la gasolina va a ser más cara. Sí, la gasolina siempre va a ser más cara. Y va a haber una de 10 pesos, que quién sabe dónde quedó, o todavía no llega, algún día llegará. Pero por lo pronto es más barato, mucho, mucho más barato, poner a cargar un vehículo eléctrico. Además, si de plano quieres hacerle al fascineroso, puedes poner tres o cuatro celditas solares dedicadas a la carga del vehículo. Y ahí sí, pues nunca te va a costar, o sea, vas a recuperar el costo. Es más fácil que pongas celdas solares en tu casa a que hagas una refinería. Ahí están las pruebas. Oye, y también para las personas que quieren tener su prueba de manejo con Volt, ¿a dónde tienen que ir, Juan? Tienen que ir a Chevrolet del Grupo Félix. No tengo aquí la dirección, pero es Chevrolet del Zapata. Ahí está. Ahí está, en frente de Cadillac, que son los mismos. Y Chevrolet Aeropuerto. No tengo el domicilio exacto. Pero ahí está. Pero ahí están. Si me mandan un WhatsApp, les mando el contacto. Mi WhatsApp es el 6677... Y ya empezaron las preguntas, pero termina tu WhatsApp. 7719. 6677967719. Y yo los canalizo con mucho gusto. Para la próxima, les prometo, ya tengo aquí la dirección completa y el WhatsApp. Nos dicen cuánto va a tardar la batería en degradarse, nos dicen aquí, Juan de Ávila. Bueno, lo que pasa es que al ambientalista y al Greenpeace y a esa gente nunca le caes bien. O sea, ay, es que la batería contamina. A ver. O sea, la batería es el futuro. Lo eléctrico es el futuro. O sea, estamos quemando combustible, gasolina, que es un elemento no renovable. De una manera muy tonta. Y también va a decir, ay, es que cuesta tanto. Bueno, pues sí. O sea, no es para todos. Todavía no está tan abierto el mercado. Para, o el alcance todavía. Pero, ¿de qué es el futuro? Es el futuro. O sea, los vehículos eléctricos son el futuro. Sí. Y cada vez van a estar más baratos. Cada vez van a estar más baratos. Exactamente. Es como cuando empezaron los vehículos de gasolina. Pues la gente decía, para, ¿qué quiero eso? Si yo tengo mi carreta con caballos y soy muy feliz. Bueno, pero se trata de la evolución. Bueno, creo, no tengo tampoco ese dato, discúlpenme, si es hasta para el 2033, cuando van a dejar de fabricar vehículos de gasolina. A ver, lo voy a preguntar aquí en vivo. ¿Cuándo dejan? ¿Sí? O sea, en 10 años ya no vamos a tener vehículos de fabricar. Motores de gasolina. Ok. Motores. ¿En 10 años? De gasolina. Lo veo muy cerca, Juan. Pues sí, se pasa muy rápido. Para el año 2035, dice aquí, los fabricantes no podrán vender más coches con motor de combustión que utilicen gasolina, gasolio o diésel. O sea, ahí está. Esto es para el año 2035. Wow. Son menos de dos sexenios. Sí, o sea, en 15 años. En 15. Menos. Menos en 12. En dos sexenios. Sí, en dos sexenios. Entonces. Váyase preparando. Váyase preparando. Ahora. Compre el Volt. Compre el Volt, sí, sin duda. O sea, aquí me están poniendo, oye, pero si pasas por un charco se descompone también los de gasolina. O sea, es un carro, no es una lancha. O sea, si usted quiere un jet ski o una lancha. O sea, cuando está lloviendo, además que no han escuchado las campañas del ayuntamiento, mantenerte a salvo es cuestión de esperarse unos minutos. Si está lloviendo, oríllese a la orilla. O sea, no quiera pasar por el charco. Es peligroso y su carro de gasolina o eléctrico se le va a descomponer. Muy bien. Bueno, pues hay muchísimas preguntas, Juan de Ávila. Gracias a las personas que están comunicando al 6671-6040-69. Nos dicen, Juan de Ávila tiene un auto de tres cilindros. Espero que sea un K-Wid. Si es así, tengo unos rines de lujo para ese vehículo. Ojalá que le sirvan, nos dicen. Pero no, Juan de Ávila no tiene ese vehículo. No, no tengo ese vehículo. Si es de tres cilindros, Twin Power Turbo. Ya te están vendiendo rines aquí, Juan de Ávila. No, a mí no me gusta hacer eso. Así como quedan los... Ni ponerles estéreo. Así como están, así sirven. Hay ingenieros que estuvieron diseñando el vehículo, no sé cuántos meses o años, y llega la gente. Cámbiale los rines. Pues ya, o sea, así no va. Antes sí lo hacía, pero ya no. Entonces, ¿sí está a gusto el automóvil? Es muy silencioso. Este, otra cosa, los mantenimientos, es de verdad, de los cero a los sesenta mil kilómetros, ¿cuánto crees que te cuesta todo el mantenimiento de todo el vehículo durante ese tiempo? ¿Cuánto? Sesenta mil kilómetros es un montón. O sea, en una familia normal son como tres años. Sí, sí, aproximadamente. ¿Cuánto te cuesta? Once mil pesos. Entre siete y once mil pesos. No más. Sí. O sea, a ver, cada diez mil kilómetros tienes que estar pagando como dos mil quinientos pesos el servicio. Aquí no, porque no tiene aceite, no tiene bujías, no tiene transmisión, porque no los necesita. Pues sí. Vas a gastar en llantas y frenos igual que en el otro carro, nada más que aquí. Ahora, al no tener transmisión, y ya les estoy spoileando mis videos de YouTube, al no tener transmisión, el piso es plano, o sea, no hay esta joroba que tienen los vehículos en medio. Todos los vehículos en medio tienen una jorobita, donde más se nota es en los asientos de atrás. Hay como una división en la parte de los pies, porque ahí va la transmisión o la flecha o un pedazo mecánico ahí. Entonces, este no tiene eso, pues porque no lo necesita, porque no necesita la transmisión. O sea, son muchísisísimas ventajas. Yo estoy seguro que esto, de alguna manera, lo habían retrasado con perversidad política para el consumo del petróleo. Porque si los vehículos hubieran avanzado a la velocidad que han avanzado las computadoras, por ejemplo, pues ahorita los vehículos deberían de correr a 10 mil kilómetros por hora y deben de costar 50 pesos. Pero la parte esta del petróleo y del combustible, o sea, imagínate que de repente a Arabia Saudita le dices, pues ya no necesito tu petróleo. O que a Shell Petroleum Company le dices, pues no, compa, ahora no, joven, hay para mañana. O sea, estas cosas se llaman game changers, en realidad si estás cambiando, pues el mundo. Y no está tan fácil, que es barato, pues no, no es barato. ¿Está fácil? No, no está fácil. Pero alguien tiene que hacerlo y el que no se suba a esa tendencia va a quedar fuera. Y justo hoy Chevrolet es, repito, quien te ofrece mayor cobertura. O sea, es la agencia o la marca de vehículos que vende un vehículo eléctrico en México con la red de concesionarios más grande. Muy bien. Por lo pronto. Pues Juan, es un gusto escucharte como todos los miércoles. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Esta sección de tecnología se nos fue totalmente en el anuncio del patrocinador. Estoy muy contento de que hayan decidido adoptar mi sección. Muchas gracias a Grupo Félix. Bueno, gracias a Grupo Félix, a Chevrolet. Gracias, Juan. Gracias, José. Únete al futuro eléctrico. Nueva Volt EUV presentó. Ahora sí, vamos sin un corte comercial y regresando a más información. Quédense con nosotros, no le cambie, estamos en Luz Noticias. Luz Noticias